A partir del sábado 29 de agosto quedó habilitado el túnel que une Morón Centro-Norte con Morón Centro-Sur a través de las calles. Saldías en Morón Centro-Norte y Juan José Valle en Morón Centro-Sur. La habilitación de este túnel impactó en el tránsito en el área central porque hubo modificaciones en algunas calles y avenidas. Por ejemplo, la avenida Intendente Grant ahora es sentido único hacia el norte, desde el túnel, desde la vía digamos, hasta la calle Alem donde se vuelve el doble sentido. Y la calle Saldías se la transformó en sentido único hacia el sur para que los vehículos puedan cruzar el túnel y conectar con Saldías y continuar el viaje hacia lo que es Morón Centro-Sur, a la avenida Hipólito Yrigoyen, por ejemplo. Este túnel es el primero de una serie de tres que va a haber en todo el partido Morón nuevos. El próximo va a estar habilitado en el cruce French-Ascuénaga, también en Morón Centro. Y en los próximos 60 días va a estar habilitado otro en el Palomar, debajo de las vías del ferrocarril San Martín, en el cruce de las calles Itacumbú, del lado del Palomar del partido Morón y Matienzo del otro lado del partido Morón.